y bueno hola amigos de youtube como están bienvenidos a un nuevo video de en este caso como pueden estar viendo en pantalla estamos con mi hermano se pensaba que iba a decir en rocket league bueno sí como estamos en rocket league para pc y bueno como me imagino y se habrán dado cuenta no tenemos una camioneta ya creada y somos nivel 9 estuvimos jugando un poco eso es verdad pero él es un manco de mierda así que parece que no juega no en el juego menos es que si jugamos una partida o dos por él y yo ponerle que habré jugado 5 por ahí 5.000 55 con los bots ponen y ahí subí de niveles y después 18 bueno igual son los malísimos servicio este me siento que si puede ser igual somos malísimos ay me duele el culo bueno que vamos a hacer bueno se ponen un gol cada cinco partidos metemos pensé o no los yo si él no vamos a jugar un partido cada uno y bueno ahora el que me tengo en el primer partido el que el que no mete gol una cachetada pero fuerte no fuerte no 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 otra cosa muestra el culo no lo pensamos y ahora venimos bueno ya lo pensamos y el que no meta gol o el que metan menos goles se va a tomar una cucharada de café bueno ahora sí primero juego yo después va a jugar él y ahora nos vamos bueno estamos acá ya nos cargó el menú estamos acá en la partida este mapa no me gusta una mierda si empiezo yo a ver no escucho el juego me pongo los auriculares para escuchar sí yo voy a estar solo like por por este gorro de número de araña si recae y por el me gusta si recae ah está al revés o no mierda no si pero tiene el arco iris si si ya de lo que el arco iris pero este burro ay va yo la bajó la misma hay ni idea pero si rebanco loco que hace el pelotudo de mi equipo no es un pelotudo equipo es un pelotudo este chabón no pero este chabón tiene un horto y la puta que yo pago que horto que tiene para tengo una idea el que pierde por más goleada al que le meten más goles si yo meto un gol se le dejo en dan dos goles que si con el siglo 12 12 porque meter un gol es más difícil que que te metan goles pues si muertos y damos también sería si vos metes un gol es como ibas perdiendo 2 a 0 es como 0 0 si no dirías empatando no 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 puede ser no es que ese chabón juega re bien boludo ese chabón juega re bien pero el tuyo tiene la camioneta que tiene eso y no es malo ese juega re bien boludo pongan en los comentarios si esa camioneta es lo mejor no es malísimo loco no esta partida lo hago boludo no es malo que hay que ser malo hoy como este seguro habrá llegado a pesar la del piso Vea lo orto que tiene tambien Gol, gol, si, si Si, vamos, 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 otro gol Que golazo, que golazo Pensé que se diga Gol, no, 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 eso era gol mio Eso era gol mio Se paro de grabar Se paro de grabar la cámara un segundo, no pasa nada Vamos eh Esto va 2 a 0 3 No, 2 Ah, el otro Ah no, 3, 3 a 0, no 3 a 0, si Cuando mete Vamos Vamos ¿En el equipo? Esa camioneta No pudimos perder 7 contra 5 a 2 Gracias, poneme la camioneta Diferencia de 3, tienes que perder 3 así o para Ahora, me toca a mi Ahora A ver si tenemos algo o no A ver Ahora volvemos Yo le pondría a estos Digamos Lo borrito voy a La bandera argentina, toda la vida Bueno Ahora volvemos Vale Vamos loco Vamos una toca ¡Papa! No, no tenés que matar Porque si no es matar es como que baja Ah, no, no, no 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 Deja de chocar Chau, que dice? Nooo, ese es el boludo Que hoja de teletierro? Es un muerto No, es un muerto Es un muerto Es un muerto Es un muerto No, no, no... Es un muerto Una vez que quise Tu pasa? No, no puede ser No puede ser Eso no.. No 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 Espera, apela ¿Vos? Y acaban ¿Qué es cierto? ¡Pero Cagún! ¡Corri! Y la comí un chotón Sí, comí un chotón Ay, María, querido, te quiero comer café. ¡Adiós! ¡Qué camisión! ¡Y se come café! ¡Y se come café! Ay, María, querido, te quiero comer café. ¡Y se come café! ¡Y se come café! Ay, María, querido, te quiero comer café. Ay, María, querido, te quiero comer café. La campana comeremos cafecito. Aventaremos mi corazón. Otro cafecito para más tu voz. ¡No me llé, no me llé! ¿Qué es eso? ¡Dale! ¡La concha, tu hermana! ¡Ay, hijo de puta, moviste! ¿Qué? ¡Tú! ¡Concha, tu hermana! ¡Real, pobre! ¿Qué es eso? ¿Really? ¡No! ¿Dónde es la pelota? ¡Ah, yo sí! ¡Agua! ¡Gol! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Me quiero comer comida también! ¡Gol! ¡Gol! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Listo! ¡Gol! 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 Por eso, te lo llevo a mantener ahora. Sí, vos también. No, 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 no lo meta, devuelo. Vamos, te pones el café, puto. Bueno, el otro, hay que admitirlo. Bueno, estamos acá en la última partida porque nos arrepentimos. No era una partida más. Bueno, estamos acá en la última partida de Rocket League. Bueno, vamos a jugar. ¿Listo? Sí. 3, 2, 1... 1... 2... 3... 2... 3... 3... 3... 4... 4... 4... 5... 5... ¡Qué partida alta! Bueno, hasta acá el video de hoy. Bueno, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me gusta, favoritos. Suscribite para más. Adiós. Polka, disfruta del café. Más calorías. Más barato. Pruebalo ya, no hace falta mezclar y hacer esa, pero tú ves... Sabe igual. A ver, vamos a agarrarme la cuchillita, así, ¿está bien? Sí, sí. Te doy un consejo, métetelo directo en la garganta. ¿Eh? Tipo, no lo mastiques. Tíratelo directamente. No, no, no. Es muy feo. Dale, dale. Digo, me lo meto, ¿sí? Dale, 3, 2, 1... Ya. Abrí la boca, a ver. Mostrame. Ay, qué asco, dale. Ay, qué asco de los dientes, boludo. No, no metas la cucharita. Sácala. Andalo bien ahí, si querés. Dale, tragalo, tragalo. No hay nada para tomar. No, qué asco, cerrá. Dale, tragalo. Yo te dije directamente a la garganta. ¿Y qué dije? Vamos, así que... Traga. Ay, qué feo. Es que yo intento mirar en la vida real, pero también miro la cámara, o sea que si se ve mal es por eso. ¿Puedo escupir ahí? No. No ocupas. ¿Te vas a escupir? Vale, ya fue. Chau.